Hola, soy Hugo Sánchez y quiero invitarte el próximo día, 24 de septiembre, en el Auditorio de Eulada Moraida al Startup. En el que vamos a hablar de cosas interesantes, yo particularmente te voy a hablar del cambio, en este momento histórico en el que es necesario adaptarse, porque recuerda que o te aclimatas o te aclimueres. De hecho, como decía Darwin, las especies que sobreviven no son las más fuertes ni las más inteligentes, son las que mejor se adaptan al cambio. Así que, recuerda, tenemos una cita ineludible el próximo día, 24 de septiembre, en el Auditorio de Eulada Moraida, para compartir en ese Startup conocimiento que puede cambiar tu vida, que de hecho va a marcar la diferencia entre el antes y el después. Nos vemos el 24 en el Auditorio de Eulada Moraida. ¡Gracias!